Sexto día de razonamiento de agua en Bogotá y las noticias no son alentadoras. El sistema Chingaza bajó al 15,52% de su capacidad. La idea es que podamos terminar el mes de abril con un nivel del 20% y finalizar el año en un 75%. A propósito de este tema, Daniel Arevalo nos cuenta cómo estuvo el consumo de agua en las últimas 24 horas. Daniel, buenas tardes. Así es, Lina. Pues mire, según se informó por parte del alcalde mayor de Bogotá, aún se está lejos de la cifra objetivo del distrito. 15 metros cúbicos por segundo, rondando el día de ayer, superando los 16.05 que se presentaron en la última fecha de racionamiento previa al día lunes. En el siguiente informe les contamos cómo estuvo el comportamiento de la ciudadanía en el más reciente turno de racionamiento que le correspondió a seis localidades. A pesar de que el día lunes más de 500 barrios en seis localidades estaban en racionamiento, el consumo de agua subió en Bogotá. Según informó el alcalde mayor, el registro estuvo en 16.11 metros cúbicos por segundo, pasando los 16.01 metros cúbicos por segundo registrados el día domingo. El nivel del embalse San Rafael más o menos subió un poco, no mucho, el día de ayer, tal vez por una lluvia que hubo, el nivel de Chusa no, bajó, el nivel Chingaza sigue bajando. Hemos logrado a raíz de este ahorro reducir la velocidad en la que ha bajado el sistema Chingaza. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales.